mmmm, hola señor, me compra un majapan, me compra un ajapan, un majapan, si me compra un majapan, ah entonces como que no hay dinero Aaaaaaaah ya me cuates, yo soy un chabero y yo lo sabe, después de un nuevo video, entonces hoy vamos a jugar con todos los cuatitos y cuatitas, pero esta vez no de una manera sexua- no es cierto, oligú digas mi gente ¿como vocês? ya lo sabe yo soy mosk si me da mucho gusto darle la bienvenida a este nuevo gameplay esta vez de halo rich ya hace mucho tiempo que no juego a esto del halo rich no? del halo, oy el halo Tú dirás, ¿por qué estás jugando en Xbox 360? Pues porque así soy. Soy un mamador y me gusta el vintage. Pues nada, nada más me gustan las cosas viejitas. O sea, si mi novia pudiera tener 74 años, créeme que yo feliz. No es cierto, bebé. Eres perfecta, tal cual Dios te trajo al mundo. Desnuda. Desde que me acuerdo de la última vez que lo jugué, ha cambiado mucho. La verdad es que sigue bastante igual. Hay piedras por aquí, desolación por allá, un muerto por aquí. Básicamente, pues, Tlalnepantla, ¿no? Como dijera el cuno, arrequín, quinquín, yo no te voy a mentir. Y la verdad no sé si me vaya a ir bien. Esto está tal cual, lo dejé una carita feliz porque, a ver, siempre la buena cara, ¿no? También está sonriendo. Qué bonito todo, es muy feliz aquí, excepto la guerra que está ahí al fondo. Voy a ir aquí, hombre. Bueno, en realidad decidí como grabarles esto porque es como de dud hace 5500 años que no juegas. Para mí, yo me gustaría ver, ¿cómo? Un sujeto de edad avanzada juega después de 56 años. Al G.I.L.O., ¿no? Playzone 5. Bueno, la verdad es que estoy jugando en 360 porque es la única consola que tengo porque necesitaba dinero. ¿Era eso o vender mi virginidad? Y ahora no tengo virginidad ni Xbox, entonces... ¡Wey! ¡No! Bueno, entonces ya vamos a jugar. Vamos a pucharle aquí, según yo, en mashmaking, mashmaking. ¿Por qué no puedo iniciar mashmaking? Ah, claro, porque necesito dinero para jugar online. Ok, vamos a volver a empezar de nuevo una vez más. Hola, queridos, hola, gente. ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bueno, después de que literalmente Bill Gates me vendiera dinero, vamos a jugar al Team Slesher. Aquí vamos a elegir el mapa. El mapa, la verdad es que no me acuerdo ni una puta mierda de estos mapas. ¿Se puede decir puta mierda en YouTube? ¿Puta mierda? No, creo que ya no se puede decir puta mierda. Ya solo se puede decir puta. Bueno, el chiste es que vamos a estar jugando aquí al Halo. Mucha basura. Cuando yo me fui, lo dejé todo limpio y recogido, ¿no? Aquí ya empezó. Una partida empezada con uno... ¿Cómo se dispara? ¿Cómo se dispara? No tengo idea. Ya no tengo idea de nada. Me siento bien raro. Me siento bien raro. Como la primera vez que te meten el p*** en el ano. ¿No te lo han sentido? ¡Ya nos exhibiste! Esta es mi vez. Mi primera vez. Mi primera y segunda vez, ¿no? Es como que... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Es como esa gente drogadicta que robaba y mató a su esposa. Pero una vez que va a Pared de Sufrir, pues ya es una nueva persona. ¡Mate al primero! ¡Mate al primero ojo! O sea, hay como una de esas personas, les digo, que va ahí al Pared de Sufrir y mágicamente es una nueva persona. Y cualquier delito y cosa en el p*** introducida, pues se borra, ¿no? De su historial. Es como navegar el modo privado, ir a Pared de Sufrir. No hay nada en tu historial. Así que... ¡Ay! ¿Viste porno? ¿No es cierto? A ver, muéstramelo, mamá. ¿Dónde está el p***? ¡Ay, mate otro, mate otro! No, que vengo, que vengo. Mira que el de Grefg, el de Grefg se queda sin la G al final de su nombre. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. No, me siento, me siento bien fake. Se me ocurre que me gusta mucho poner la mochila cohete porque, pues básicamente, pues puedo llegar alto, puedo aspirar a llegar al cielo, a tocar el cielo, cosa que, pues, nunca voy a hacer en mi vida porque nací en el Estado de México. Pero, pues no sé, a los morenos nos gusta fingir que podemos llegar alto. Vamos a hablar aquí de colores de piel pincha. Robé una kill, pero nada. En este tiempo, amigos, en este tiempo que estuve ausente, la verdad es que quiero decirles que descubrí algo bien mamón. Pendejo, 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 ¿vieron eso? ¿Vieron eso? No vi en la pinche chingadera esa con la mente a la verga, no, soy una verga. ¿Qué, qué? No voy a andar. ¡Uy, casi le hago! ¡Casi le hago! ¿Cómo se llamaba esta mamada? Eh, la machincuepa patrón. ¡Una ninja! ¡Casi le hago una ninja! Uy, ahí está, ahí está, el del señor de los rayitos. Me mató el señor de los rayitos. A ver, aquí hay una señora muerta. ¿Por qué se murió? Ok, no le gustan las entrevistas, ya se fue. ¡Hay un señor volando! ¡Hay un señor volando! ¡Hay un señor volando! ¡Hay un señor volando! ¡Ayuda! ¡Uy, lo maté! Lo maté, lo maté. O sea, me morí, pero lo maté. ¿Por qué chingate esa? Así me enseñó el chapo. Así, ¡eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Aunque te mueras, güey! ¡Aunque te mueras, güey! ¡No mames, güey! ¡Chingas a tu puta madre, güey! ¡Aunque te mueras, güey! ¡Tú nunca te vas a morir, güey! ¡Sin haber matado a nadie a la verga! ¡Uy, papi! ¡Papi! 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 A ver, a ver, Armandito. Armandito. Dale el control a tu hermano. No le sabes a esto. A ver. ¡No, no, 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 no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vean, vean cómo muevo las granadas con la mente! ¡No, increíble! Y ese Xbox Live que me vendió Bill Gates, traía algo, ¿eh? Traía ahí un poquito. Llegué yo ahí a las oficinas del Bill Gates y le dije, ¿qué pasó, patrón? Y me dice, nada, hijo, aquí andamos, ¿no? Le digo, ¿cómo ve esto de la pandemia? Y me dice, no, vienen de la verga, la neta, se me enfermó mi muchacha. Ya no las hacen como antes a los muchachos. Antes aguantaban verguizas, no aguantan ni una verpita. Le digo, oiga. Me dice, ¿qué pasó, joven? ¿No tiene por ahí, este... ¿No tiene por ahí que me venda dinero? Me dice... Creo que sí, a ver, espérame. Me va a su cuarto, ¿no? Le digo, detalles y precios. No, pues que detalles, cinco pesos. Y detallones para tu hermana. Digo, ah, jefe, ya va a empezar del... Porque es bien alburero, ¿eh? O sea, ustedes lo ven ahí blanquito, todo estúpido, todo gringuito, pero es alburero, ¿eh? Le sabe el alburero. Y le digo, ah, es bien alburero, jefe. Y me dice... Es que ya te tengo confianza desde la familia. Le digo... Pues, ¿cuánto va a ser, me dice? Cinco pesos. Le digo, bueno, me dice... Pero te voy a dar, te voy a dar algo. Le digo, ¿qué me va a dar, dónde? Me dice... Te voy a dar dinero chipeado, me dice. Le digo, ah, cabrón. Y me dice, si es dinero chipeado, este dinero hace que muevas cosas en el juego con la mente. Le digo, ¿a poco sí ya se puede eso? Me dice. Claro. Le digo, a ver, échamelo. Y ya me los echan la cara. No. No me está yendo tan mal, creo. 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 Yo. Llevo siete matados Llevo siete matados Es más de lo que he matado en la vida real O sea, es increíble Básicamente porque en la vida real solo puedes matar una vez, ¿no? Digo, a menos de que te escondas muy bien O seas Peña Nieto Peña Nieto de Grefg de la vida real, ¿eh? O sea, aquí está este arma Que creo que es como un sniper Ya no me acuerdo bien Uy, ahí hay un señor ¡Ahí hay un señor! ¡Señor! ¡Señor! Eh, sí, 43-12 Tenemos un señor volando por los aigres Ahí está, ahí está Ese es el señor que vuela por los aigres ¡Ese es el señor que vuela por los aigres! ¡Túmate! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! Ah, tiene el cráneo quemado Era huachicolero Bueno, amigos Pues esta fue mi primer partida ALB Después de 85 años de no haber jugado La verdad es que me siento un poquito oxidado Voy aquí a jugar otro ratito A ver, ¿qué tal nos va? Comentenme ahí abajo si les gustaría que jugáramos en stream Ya sea aquí en YouTube o en Twitch Comenten Me gustaría que jugaras al Halo En Twitch y la verga O en YouTube O no sé Ustedes díganme Y yo voy a estar jugando Pero pues nada, espero les haya gustado este video Si fue así no olvides dejar tu like Y tu comentario para salvar a una cabrita kawaii Y pues nada, amigos Síganme en todas mis redes sociales Síganme en todas mis redes sociales Entonces me llamo a arroba Soy Mosques Y pues nada, ya lo saben Yo soy Mosques Y aquí me despido ¡Sia! Mames, güey, te mabaste, güey P***, video bien p***, a la p*** Mames, ahorita te sigo en el Facebook, güey Twitter, güey Te mabaste, güey ¡Julian! ¡Julian! Este güey se mabó, güey, a la p*** P***, suscribir a la p*** Cierro, perro M surprise, güey, a la p*** ¿Por qué te intentaba? ¡Qué coповía!